Soy Eugenia Quevedo, le quiero mandar un beso muy grande a mi gran amigo El Godis, que bueno, anda desaparecido, así que me gustaría que todos los fans de El Godis empiecen a retuitear y a poner en Instagram o en Twitter, Facebook o lo que sea, para que vuelva El Godis TV, porque la verdad que El Godis TV anda muy vago y no hace nada, un carajo, se la debe rascar mal. Así que bueno, un beso grande y nos vemos en la próxima, esto sería como una especie de un mini, mini, mini corto del programa El Godis TV, espero que aparezca en el programa, que no se cague y lo suba, acá está igual, ¿por qué no vuelve El Godis TV? ¿Qué está pasando? Porque está evolucionando Está comprando materiales, cosas así Me están pagando en dólares ahora Ah, bien Por eso, viste, y vos no me pusiste la mensual, así que Bueno, pero eso se puede arreglar Ah, viste, siempre hay plata de por medio Y bueno, gracias, hasta la próxima, gracias Volvan pronto ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Volvimos A las fuerzas volvieron A la vez de la puja ¿A quién? ¿A quién se le cayó? ¿A cuál? ¿Quién se le cayó? ¿Quién se le cayó? ¿A quién? ¡Vamos!